Buenas noches Aguas Calientes, buenos días Capón, esto es Agua Seikatsu, queda con ustedes Daigo Fukawa. Hola que tal, muy buenas noches mi gente de Aguas Calientes, bienvenidos sean aquí a Agua Seikatsu por conexión 92.7 FM y estamos ahorita mismo en Tokio Odaiba, no lo van a creer, estamos celebrando el grito de independencia. Ahorita mismo está empezando a llegar la gente, está empezando a llegar japoneses, mexicanos, latinos, de todo, ahora sí estamos aquí para reunirnos, para dar el buen grito, el buen grito de independencia. El día de hoy va a ser un programa especial por lo que pues vamos a concentrarnos mucho en opiniones de la gente, vamos a entrevistar en japonés, vamos a estar entrevistando en español y obviamente vamos a ver quiénes son de Aguas Calientes y cómo están disfrutando aquí su vida en Japón. ¡Hale, bueno, vamos a dar una buscando la cuadra de este 2021, hasta que nos semisel estehel slides enарт've. Bienvenidos a muchos videos de nosotros, pero por favor, porque también tenemos muchos personas conozcores de la México habitantes que se han liderado en lo que se han salido, en lo que se siente bien. O sea, que se siente hablanado para mi vida. Y aquí los vemos. Muchas gracias por estar sintonizando Agua Seikatsu por Conexión 92.7 FM. Quiero darles la bienvenida a todos ustedes, amigas y amigos, porque hoy va a ser un programa especial. Muy especial porque aquí estamos en Odaiba, Tokio, como se los comentaba, y el día de hoy es el grito de independencia. Así es, la Embajada de México, aquí en Japón, organizó un evento especial para poder conmemorar el grito de independencia, a la cual mucha gente, mucha gente se reunió el día de hoy aquí, entre mexicanos, japoneses, nuestros hermanos latinos, y pues todos juntos estamos aquí conviviendo como si fuéramos todos una sola familia. Ese es el orgullo de ser mexicano, el orgullo de tener sangre mexicana, que nosotros podemos arropar, podemos acoger a toda gente y pues hacerlo sentir realmente como una sola familia, como estar en su casa. Ahora sí, el famoso dicho, mi casa es tu casa. Por eso mismo, la Embajada de México en Japón se hizo a la tarea de organizar este magnífico evento en la que, pues ya, mucha gente se está empezando a reunir entre los japoneses que estamos viendo. Hay muchos fanáticos de la cultura mexicana. Entonces, ahorita mismo por Facebook Live estamos viendo estas imágenes en la que ustedes se podrán dar una idea de cómo fue realmente el grito de independencia por parte de la Embajada de México y también de todos nosotros los mexicanos que estamos disfrutando de este momento épico. Entonces, también a todos nuestros amigos que nos están escuchando por radio, muchas gracias, en serio, muchas gracias por estar sintonizándonos aquí en el 92.7 FM, pero también los invitamos a que vengan aquí a Facebook Live para que puedan deleitarse de todas estas imágenes. Muy bien, entonces, como les había comentado, al ser un programa especial el día de hoy, por eso mismo también me di a la tarea de preguntarles a nuestros compatriotas mexicanos de su experiencia viviendo aquí en Japón. Y hay algunos que también son turistas y también su experiencia de qué es estar visitando Japón. Y a algunos japoneses también vamos a preguntarles si conocen de la cultura mexicana, qué opinan de la cultura mexicana, etc. Entonces, no se vayan, aquí vamos a hacer obviamente la presentación en japonés. Entonces, deleítense con mi japonés. Bueno, todos os 1年1年に1回しかできないイベントですので 今回のイベントに関して 結構ラテンアメリカの方も参加していただき 同じくもちろん日本人もメキシコのファンの方も こちらに来ていただいて 何百人の日本人もメキシコのことについて すごい憧れていたり もしくはメキシコで働いた機会もあったし っていう人もいるかもしれないですので それを探しに行って 今回は特別番組として 様々なインタビューやら 様々な音楽も流しますので ぜひご覧ください ではどうぞ 僕はBianca Bianca、どこへの人に来ています? 僕はJalisco、México はい、Jalisco、けっかくね ちゃんと時間がありますか? ここに来ているの? 僕は少しずつ、5年間 でも、日本に来ているのかもしれないです でも、日本に来ているのかもしれないです 何て言うか、日本に来ているのか? 私は日本に好きなの? 日本に、全てのことに 何ては好きですか? 何ては募集されているのか? おやめ、食べるの? 食べるの? 食べるの? japonesa? Híjole, es que es muy difícil decir qué comida me gusta muchísimo. No puedo elegir solamente una, pero creo que ahora ahora estoy como que muy traumada con la gyoza. Ah, sí. La gyoza es uno de los plastillos típicos de Japón. Eso sí es indiscutible. Y ya estando cinco meses, ¿ya extrañas México? Pues todavía no, pero sí extraño la comida mexicana. Va, mucha diferencia, ¿verdad? Sí, hay mucha diferencia. Y por ejemplo, el día de hoy aquí, estando en Nodaiba, ¿cómo te sientes al ver tantos mexicanos? No manches, estoy muy feliz de ver muchos mexicanos porque donde yo estoy viviendo, no hay extranjeros. No hay nada. Estoy completamente en la soledad. Y ver acá paisanos, la verdad que me llena de mucha energía. ¿Y qué vas a comer ahorita? No, ya comí, ya comí tacos de birria, ya comí pinche pollo, ya corona también. Una coronita. Y hoy está haciendo calor, ¿verdad? Hace una humedad terrible, sobre todo. ¿Qué recomendación le darías a los mexicanos cuando vengan aquí a Japón, como turistas? ¿Qué recomendación sería? Bueno, lo primero es que se les quita el miedo. Aquí, aunque hayan japoneses que no hablan inglés o cualquier otro idioma, no tengan miedo. Aquí la gente es amable y de una u otra forma lo hacen para viajar a Japón. Excelente. Y ya como último, ¿algún saludo que quieras mandar allá a México? Pues claro, a mi familia y a mis amigos. Espero que me vean y los quiero mucho, los extraño. Muchísimas gracias, cuídate mucho. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a ti. ¿Qué ha pasado del Fiesta? ¿Dónde estoy en aquí? Hoy en México tenemos una de las fiestas que hay en México. ¿Dónde hay algo que se vende? En 2015, desde México, en el año del Fiesta. ¿Dónde trabajaste? La Aguascalientes. ¿Cuál fue Aguascalientes? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue el Aguasca Liente? Aguasca Liente es muy bueno y muy bien. Y a los hombres muy bien y muy bien. Así es. Y también hay una idea, y es difícil de hacer eso. Pero Aguasca Liente es muy bien. Sí, muy bien. Y en ese momento, Aguasca Liente, hay muchas veces que hicieron. ¿Episos de Aguasca Liente? ¿Episos de Aguasca Liente? ¿Episos de Aguasca Liente? ¿Episos de Aguasca Liente que pasaba? No, porqueandere al que tengo que irme. ¿Episos de Aguasca Liente que pasaba? El que es muy bueno. Entonces, creo que llegue a la gente como un hombre a 3º de los años. ¿Episos de Aguasca Liente es muy bueno y haciendo gente? Pero, ¿yugos de Aguasca Liente es muy bueno para Jahre? ¿Episos de Aguasca Liente es muy bueno para el año? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Estaba en el mundo con la comunicación. Estaba en el mundo con la gente. ¡Está bien! Ahora, aquí en la Universidad de Mea Fuerza. ¿No hay gente que está viviendo en la Universidad de Mea Fuerza? Estaba en este programa. ¿Estaba en el mundo de la Universidad? Sí, está bien. ¡Muy bien, muchísimas gracias! ¿Cuál es tu nombre, amigo? Mi nombre es Luis Kenji Kawaguchi Lara ¡Luis Kenji! Entonces eres Nisei Así es, así es, Jafu ¿Y ya cuánto tiempo llevas viviendo aquí en Japón? Tres años, bueno, vamos a cumplir los tres años Entonces tú vienes desde México Sí, así es ¿De qué estado vienes? Venimos del Meritito Aguascalientes Otra persona que casamos y es de Meritito Aguascalientes Exacto Así es Entonces, ¿hoy a qué vienes aquí? No, pues aquí hay que festejar nuestra independencia Va a haber el grito Entonces aquí andamos ¿Extrañas Aguascalientes? Claro, claro ¿Qué es lo que más extrañas de Aguascalientes? La gente, la gente buena de ahí Está mi familia también Claro, la comida, ¿no? Es lo que más extraña La seguridad también en México Ahí en Aguascalientes es la onda Vaya que sí Ahorita el gobierno de Aguascalientes está haciendo todas las actividades necesarias para preservar y demostrar que es uno de los estados más seguros, ¿verdad? Muy bien, así es Y ahorita, ya que llevas viviendo aquí, ¿tú cómo preservas las tradiciones mexicanas? Pues mira, este, intentamos comer comida mexicana, este, pues en estos días del mes patrio tenemos decorada la casa con cosas mexicanas, la bandera, si te fijas tenemos cositas así, ¿no? Mostrando cosas de México, intentamos, este, tener cosas de México más cercana a la familia y pues más que nada, como habrás visto, bueno, tengo a mi hijo acá y pues toda la unión de la familia que no hay mucho acá en Japón, ¿no? Entonces, eso también yo creo que la tradición que tenemos de México Excelente, muchísimas gracias Kenji Y ya un último, una última pregunta, este, ¿le quieres mandar un saludo a alguien allá a Aguascalientes en México? Claro, este, bueno, por allá, mi madre, que la tengo muy enferma, a mi hermano, saludos por allá Muchísimas gracias, seguimos en Conexión 92.7 FM ¿Qué es el nombre de los jugadores? ¿Ríleros? ¿Cocotela es Aguascalientes? Aguascalientes, ¿no? Aguascalientes, ¿no? Ah, es Aguascalientes ¡Ah, es Aguascalientes! ¡Ah, es Aguascalientes! ¡Ah, es Aguascalientes! Gracias, ¿de acuerdo? Ahora, ¿me llamaste? ¿Qué es lo que se llama? Nobuki O'Hara. El nombre es Fulio Campo. Fulio Campo, Tadashi. Yoshi. ¿Yoshi? ¿Cómo se llama como mexico en la服la? Los grupos de latinoamericanos son los que me gusta. Hoy es un grupo de mexico en el club de la ciudad. Mexico en la ciudad, ¿verdad? ¿Mexico en la ciudad? ¿Qué es lo que se conoce? Sí, lo que se conoce. En el colegio de México, también muy興味. Por lo tanto, es muy interesante. ¿Qué es lo que se conoce? ¿Qué es lo que se conoce en México? Sí, pero ya he estado. Ya he estado en 3 años. ¿Qué es lo que se conoce en México? ¿Qué es lo que se conoce en México? ¿Qué es lo que se conoce en México? Se conoce en México. ¿Qué es lo que se conoce en México? En México, qué es lo que se conoce en México ¿Qué es lo que se conoce en México? Coel support en México en México. pero es algo que hemos visto. Lista para mí justamente siempre. En este tipo deMEXCIO, hay muchos historias por lo que se conoce en México. ¿Lista para mí bajo la vida en México? ¿Qué es lo que se conoce en México? ¿Hay algún mensaje que viviendo en México? ¿Hay algún mensaje que viviendo en México? No sé, no sé, pero... Me gustaría disfrutar y vivirlo. ¡Muchas gracias! Y finalmente, ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Alejandro, ¿ya cuánto tiempo llevas viviendo aquí? No, yo vengo de vacaciones nada más. ¡De vacaciones! Y te tocó el mero grito. Sí, vi en redes sociales y quise venir a ver qué tal estaba. ¿Qué te ha parecido estar aquí en Japón? Bien, está muy padre, la verdad. ¿Cuánto tiempo te vas a quedar aquí? Una semana más. ¿Qué consejo le puedes dar a todos los mexicanos que quieren venir de turista aquí? Pues que vengan por lo menos aunque sea una vez. La verdad, sí, es una experiencia que hay que disfrutarla por lo menos una vez. Y después de aquí de Tokio, ¿te vas a ir a otro lugar? No, solo voy a estar aquí en Tokio. En Tokio, qué bueno que estás aquí. Muchísimas gracias. Y es de Meritos Aguascalientes, gente. Claro, ahí nos encuentran, en línea de fuego. ¡Ah, en línea de fuego, excelente! ¿Le quieres mandar un saludo a alguien? Pues a toda la clientela que nos sigue ahí, que va, porque yo vendo anime. Entonces, ahora sí que a eso vine. Uno taco más, excelente. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. ¿Qué les está pareciendo el programa especial del día de hoy? Espero lo estén disfrutando muchísimo, porque la verdad, pues aquí el ambiente está increíble. Nos lo estamos pasando muy bien. Y ahorita vamos a ir a unos cortes comerciales. Pero cuando regresemos, vamos a escuchar ese famoso grito de nuestra embajadora de México en Japón. Y también vamos a estar escuchando más entrevistas de algunos mexicanos que me encuentre por aquí. Y también de algunos de los japoneses que, por lo que hemos visto, ya tienen experiencia de haber vivido en México. Eso está increíble. Muchísimas gracias. Entonces, vamos a unos cortes comerciales. No se vayan. Quédense aquí, porque va a haber más cosas muy interesantes. Bueno, ahora vamos a ir a la CM. Así que, por lo tanto, hay muchas entrevistas. Así que, por lo tanto, vean. Japoneses hidrocálidos convergen en un mismo espacio. En unos instantes continuamos con más por Conexión 92.7. La estación que te acompaña. En Conexión 92.7. La estación que te acompaña. Aguaseikatsu está de regreso con más de la cultura japonesa. Solo aquí. En Conexión 92.7. La estación que te acompaña. La estación que te acompaña. La estación que te acompaña. Los mexicanos gritamos viva. Por los siguientes cinco minutos, no importa dónde han nacido. Todos son mexicanos. Los mexicanos. Los mexicanos. ¡Viva! Con patria y libertad. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva Morelos! ¡Viva! ¡Viva Guerrero! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva La Corregidora! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Aldama! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Viva México! ¡Viva México! Estamos aquí acá en Tokio Daiva justamente en el grito de independencia de México y la verdad está ahorita repleto de mexicanos, obviamente también de todos nuestros amigos latinoamericanos, ya fue el grito de nuestra embajadora Pría y fue excepcional, fue increíble, a todos los mexicanos se nos puso la piel de gallina y luego también ahorita está el grupo mariachi, es un grupo de mariachi entre mexicanos y japoneses y la verdad está ahorita poniendo un ambiente en la que la verdad ustedes, yo creo que si estuvieran aquí la verdad se sentirían como mexicanos entonces también nosotros estamos aquí como mexicanos representando con mucho orgullo a nuestro país y también con todos estos restaurantes y todo obviamente si se extraña el buen sazón de nuestra comida mexicana pero también hay muchos mexicanos que están haciendo un excelente trabajo aquí pues haciendo una pequeña representación de la comida de la gastronomía mexicana y la verdad es increíble vamos a seguir haciendo algunas cuantas entrevistas algunos mexicanos, yo creo que se está poniendo muy interesante todo esto y no olviden en estar dándonos nuestros comentarios también no olviden en llamar a la estación y pues también no olviden en darle like aquí a Conexión 92.7 FM entonces muchísimas gracias amigas y amigos de Conexión 92.7 FM estamos aquí con la embajadora de México la maestra Pría y que buen grito nos emocionó a todos nos puso ahora sí de piel de gallina de México pero ¿qué se siente en representar a México en este país que es Japón? yo creo que representar a México en cualquier país es maravilloso hola Aguascalientes ustedes están muy bien representados en Japón por la cantidad de parejas aguascalienteses casadas con japoneses igual hombres y mujeres de Aguascalientes han hecho raíces en Japón entonces gracias a ustedes hay muchas familias digamos mixtas ¿y cuáles son los próximos retos que tiene como embajadora por cumplir aquí en Japón? siempre hacer crecer la relación siempre traer mayores inversiones a nuestro país viene muy pronto una representación del gobierno de Aguascalientes vienen varios gobiernos de los estados pero en este caso Aguascalientes es el importante tendremos aquí al secretario de desarrollo económico en octubre buscando más inversiones para Aguascalientes muchas gracias y ahora un poquito más ahora sí más tradicional ¿qué extraña de México? a mis amigos los amigos sí se extraña mucho y la comida también yo creo pues soy México como México represento México uno lo que extraña es quizá la sazón de la tía que tu mamá nos lleve nos invite a comer esas cosas las que tienen que ver con la gente que uno extraña pero finalmente estamos aquí y aunque los mexicanos estén lejos nosotros estamos cerca muchísimas gracias y una última quiere mandar un saludo a todos los Aguascalienteses y también a todos los mexicanos viva México viva Aguascalientes muchas gracias muy bien ¿cómo te llamas amiga? mi nombre es Karina Karina ¿de dónde? ¿de qué estado vienes? del estado de México ¿ah, del estado de México? eso es todo ¿y cuánto tiempo llevas viviendo aquí? voy a cumplir apenas 6 meses 6 meses estás en el pleno honeymoon de Japón sí, súper sí sí, yo sigo así como de ¿y qué te ha gustado de aquí de Japón? lo que más me ha gustado como siempre la comida he comido como no tienes idea qué genial le hace la comida es impresionante ¿y cuál fue la razón en la que viniste aquí a Japón? vine a hacer mi doctorado doctorado, ¿eh? en ciencias planetarias ¡ay! ¡guau! ¡sugue! ¿y cuáles son los retos que has pasado estando aquí en Japón? retos principalmente el idioma lo entiendo más de lo que lo puedo hablar entonces me preguntan y es como sí, entendí pero al momento de responder es como de me faltan palabras sí y el kanji obviamente sí hola sí amigo ¿cómo te llamas? Diego Diego Cadena Núñez muy bien Diego ¿de qué estado de México vienes? originalmente el DF pero toda mi familia está en Aguascalientes otro deberito Aguascalientes amigas y amigos qué padre ¿qué estás haciendo aquí en Japón? trabajando llevo aquí desde mayo doy clase de inglés ¡guau! ¿y cómo te has sentido viviendo aquí? pues la verdad pues es un sueño y bueno es una cultura muy diferente pero muy amigable muy aceptan a todo el mundo y con una gran apreciación con la cultura mexicana así que pues también es algo muy chido ¿y tú cómo estás representando a México viviendo aquí? pues simplemente cuando alguien pregunta de dónde eres es ah pues de México y tratar de responder y compartir lo mejor de nuestra cultura pero pues también ser uno como es cotorrear y también enseñar ese lado pues también muy mexicano de pues ser desmadroso exacto el desmadre es lo más típico de México ¿y qué consejo le darías a todos los mexicanos que quieren venir aquí a Japón a trabajar? a trabajar pues yo creo que es un buen momento porque creo que ahorita están buscando gente para todo tipo de trabajos cuestión de buscar es eso la gente que no busca no encuentra cuestión de buscar y estar checando en línea los requisitos trabajos hay ahí está más cuestión de andar buscando pues ya oyeron amigos hay trabajo y qué mejor que la mano mexicana cómo no quieres dar un último mensaje a tus amigos y familiares claro saludo a mis abuelitos Rosy, Pepe a todos mis tíos, primos los quiero mucho si alguien está viendo bueno saludos desde Tokio muchísimas gracias cuál es tu nombre amiga Anaí Anaí de qué estado nos visitas no nos visito yo vivo aquí tú vives aquí y de qué estado eres de Ciudad de México de mérito Ciudad de México no más ya cuánto tiempo llevas viviendo aquí esta vez por trabajo ocho meses bueno me voy a quedar porque tengo visa de cinco años pero antes viví cuatro cuatro años y cómo te has sentido viviendo aquí pues la verdad es que me gusta mucho Japón es muy amable con los extranjeros y la verdad es que tengo una muy buena comunidad de amigos mexicanos entonces me siento como en casa y qué tú cómo representas a México aquí viviendo una bueno soy representante de las Catrinas en México en Japón y otra es bailo mexicano bailo mejor creo que mexicano wow de lujo si ahorita te estuve viendo bailar qué padre entonces es un grupo de mexicanas sí soy un grupo de mexicanas que empezó bueno mi maestra es profesional y empezó hace 20 años entonces ha llevado el grupo ay que de lujo y qué recomendaciones le darías a todos los mexicanos que viven en México obviamente y que quieren venir aquí a Japón ah bueno primero que guarden dinero y segundo ahí la verdad es que hoy en día hay varios mexicanos que han hecho incluso tours para gente que hable español entonces que pues justamente que primero investiguen y todo y que vayan no nada más a Tokio sino a otros lugares porque Japón tiene muchísima historia hay muchísimos lugares que pueden visitar ya lo oyeron no solamente es Tokio y quieres dar un último saludo pues sí saludos a todos los mexicanos que vivimos en Japón y que la verdad es que cuando estás acá sinceramente haces amigos para toda la vida porque se crean lazos muy fuertes perfecto muchísimas gracias que pase bonita tarde hasta luego hola que tal como has estado muy bien muchas gracias que tal tú bien muchísimas gracias por preguntar ¿cuál es tu nombre amiga? soy Adriana Adriana ¿en qué estado vienes de México? de la ciudad de México otra chilanga eso es todo bien que vengan los chilangos eso y ya llevas viviendo aquí en Japón o vienes de turista no ya estoy para dos años justo y estos dos años que estás haciendo aquí en Japón he estado estudiando japonés y tengo también baito y eso y varios baitos de hecho excelente y cómo te has sentido viviendo aquí en Japón bien un poco difícil a veces sí es complicado pero bien me gusta mucho es muy conveniente vivir también aquí me gusta también y es muy me siento a salvo eso es algo que me encanta que es algo que pues sí viniendo de la ciudad de México sí aprecio muchísimo la verdad y tú como mexicana cómo estás representando la cultura mexicana aquí en Japón pues doy clases de español a varios japoneses entonces pues trato de transmitir varias de mis costumbres pues la forma de hablar y pues el idioma al final de cuentas ay qué padre qué bonito y qué recomendación le darías a todos los mexicanos para venir aquí a estudiar japonés híjole que primero ahorren mucho porque pues sí es este no es barato primero uno para la escuela para el transporte para este para vivir también entonces que ahorren mucho y que estén preparados para chingarle básicamente excelente muy muy bien eso es me encantó y un para ya el último un mensaje que quieras darle a alguien en México pues para mis papás sí hola estoy acá en Nodaiba con varios mexicanos y estoy muy emocionada les mando muchos saludos y cuídense ahí luego los veo y gracias por mandarme cositas ay qué lindo muy bien muchísimas gracias que pases muy rita tarde igualmente muchas gracias chau 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 ¿Qué es el nombre de los que se han visto? ¿Puedo pedirle a tu nombre? ¿Por qué tienes tu nombre de los que se han visto? ¡Lucha Libre! ¿Puedo pedirle a tu nombre? ¿Puedo pedirle a tu nombre? ¿Puedo pedirle a tu nombre? ¡Mil Mascaras! ¡Sky High! ¿Qué es el nombre de los que se han visto? ¡Lam La Lamp! ¡Lam La Lamp! ¿No, es verdad que la gente tiene que comer? ¡Mplicita! ¡Mil Mascales! ¡Mil Mascales! ¡Lam La Lamp! ¿Puedo impuestos? ¡Mil Es! ¿Lam La Lamp! ¡Mil Mascales! ¡Mil Mascales! ¡Mil Es! ¡Mil Es! ¡Mil Mascales! ¿Cuáles son las mensajes de México? ¡Mexico, todos los mexicanos! ¡Aaichitemos! ¡Gracias! La gente cuida mucho las cosas y creo que también la gente pues en lo que cabe creo que es muy amable La verdad ha sido un reto el llegar, por ejemplo yo llegué en mi caso como esposa no como estudiante ni como trabajo entonces el adaptarme a Japón, el idioma la cultura, la comida, si ha sido algo difícil pero ahorita estoy muy contenta y muy feliz de la tranquilidad de la tranquilidad que me da vivir en Japón y lo seguro que es ¿Y de qué estado nos visitan? De Estado de México Nuevo León, Monterrey ¡Eso es todo! Y estando aquí en Japón, ¿cómo ustedes representan? aparte de la vestimenta y todo, ¿cómo también ustedes representan a México? Pues creo que los mexicanos nos caracterizamos por tener una forma de ser muy alegre, entonces creo que a mí lo que me ha gustado es que al convivir con mis amigos japoneses me dicen que somos como muy alegres y les transmitimos esa buena vibra de mexicanos En mi caso yo creo que siendo una persona cálida de las personas que se acercan a los demás mexicanos y también trata de apoyarlos y estar con ellos y así mismo transmitir nuestra cultura a los japoneses que conocemos ¿Y ustedes qué recomendación le darían a todos los mexicanos que quieren venir aquí a vivir? ¿Qué les dirían? Que aprendan japonés No, que aprendan japonés porque la verdad es que es una forma de acercarse más a los pues a los japoneses se sienten ellos más cómodos porque para algunos es difícil pues hablar incluso inglés entonces la verdad sí, aprendan japonés Yo les diría que no tengan miedo que es una experiencia única y cuando ya por fin te adaptas al país y empiezas a comer lo que comen aquí empiezas a vivir como se vive un japonés te sientes muy bien de lograrlo y de ver que sí puedes y que el miedo a veces nos limita a avanzar y a crecer y a seguir y que eso solo es un obstáculo en la vida Claro, perfecto, muchísimas gracias Un último, un mensaje que quieran darle a alguien en México Pues a mis amigos de Aguascalientes los hijos de Nissan a todos les mando saludos espero que estén muy bien ahorita ando por acá y cuando quieran contáctenme y son bienvenidos en mi casa Pues en mi casa es tu casa, eso muy mexicano eso Claro que sí, yo pues nada que bienvenidos a Japón cuando quieran venir y que aquí hay mucha gente mexicana que los va a recibir Excelente, muchísimas gracias que pasen un bonito día Japoneses e hidrocálidos convergen en un mismo espacio En unos instantes continuamos con más por Conexión 92.7 La estación que te acompaña En Conexión 92.7 La estación que te acompaña Aguaseikatsu está de regreso con más de la cultura japonesa Solo aquí En Conexión 92.7 La estación que te acompaña La estación que te acompaña Hola que tal, como has estado? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien. ¿Cómo te llamas, amigo? Rubén. Rubén, ¿ya cuántos años llevas aquí en Japón? Llevo un año y medio, más o menos. ¿Qué andas haciendo aquí? Ando trabajando. Bueno, ya un año y medio, ¿de qué estado nos visitas? De Chihuahua. Chihuahua, ya van varios de Chihuahua que están aquí. Hay una comunidad bastante grande. ¿Así has estado así como en una comunidad de Chihuahua aquí? Hasta ahora, la verdad, no, pero sí he escuchado en varios grupos de Facebook que se junta mucha raza por acá, así que pues... Y tú como mexicano, trabajando en una empresa japonesa, ¿cómo te sientes? Pues, honestamente, al principio sí es un poco difícil. Obviamente, trae dificultades, trae, pues es toda la barrera del idioma. Si no sabes japonés, inclusive si no tienes como, digamos, la cultura laboral de Japón ya un poco entendida, es difícil. Porque se dice fácil o se ve fácil, pero no, los japoneses tienen muy arraigados ciertas ideas que no se dicen. Son personas muy indirectas, son personas que preservan muchos valores muy singulares de ellos, que no son muy conocidos al extranjero. Entonces, uno como Furanio, cuando viene aquí, si los agarra por sorpresa, uno puede pensar, ah, pues me llevo muy bien con todos, pero en realidad tal vez a tus espaldas no sepas. Así que, eso es lo difícil. Más que el trabajo en sí, es difícil interrelacionarse con las personas con las que trabajas. Correcto. Sí, la verdad ha habido muchos comentarios y más en las redes sociales. Pero tú, ¿qué consejo les darías a todos los mexicanos que quieren venir aquí a Japón a trabajar? Pues, sí es su sueño, sí es su objetivo. Obviamente, nunca los disuadiría de que lo hagan. Obviamente, es un sueño. La verdad, también tiene sus grandísimas oportunidades y ventajas, pero sí tienen que ser muy conscientes que no es, obviamente, la vida de arcoíris y de flores. O sea, en verdad, hay muchos retos, es difícil. Entonces, hay que tener muchísima paciencia y, pues, venir con una mentalidad muy liberta de aprender. Correcto. Muy bien, muchísimas gracias. Un último, ¿quieres mandar un saludo a México? Claro que sí, saludos a toda mi gente por allá, a toda la raza. Los extraño mucho y que estén bien. Feliz Día de la Independencia. ¡Eso es todo! Hola, muchísimas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Kazuyoshi Kawaguchi. ¡Ah, caray! ¿Eres mexicano o japonés? Sí. ¡En serio! ¡Qué padre! Oye, ¿ya llevas viviendo tiempo aquí? Sí, como tres años. Tres años. ¿Y anteriormente, en dónde vivías? En México. ¿En qué estado? En Aguascalientes. ¡Mi gente, encontramos a uno de Aguascalientes! ¡Cómo no! ¿Y qué se siente vivir aquí en Japón? Pues, hay muchas cosas buenas de Japón, pero ahorita quiero ir otra vez a México porque me gustan muchas cosas de México. ¿Como que ahorita qué extrañas mucho de México? Este, los rufles y los doritos. ¡Uf! Entonces eres amante de los rufles. Y no hay aquí en Japón. No, nada. ¡Ay, jole! Entonces cuando vayas a México me traes unos rufles. Sí. ¿Le quieres mandar un saludo a alguien allá en México? Sí. ¿A quién? A mi abuelita. Muy bien, pues, dile. Hola abuelita, te quiero mucho. Ahí está mi gente, desde Merito, Aguascalientes, aquí en Japón. Seguimos con ustedes en Conexión 92.7 FM. Hola amigo, ¿cómo te llamas? Sebastián. Sebas, ¿de dónde vienes? De Aguascalientes. De Merito, Aguascalientes, amigos. ¿Qué andas haciendo aquí en Japón? ¿Estás estudiando aquí? Sí. ¿Y cómo está el japonés? ¿Está padre? Sí. ¿Qué es lo que más te ha gustado de aquí de Japón? Lo que más me ha gustado son los parques. ¿Qué parques has ido? Universal Studios, Disney. ¿También has ido a Disney? Sí. ¿Sí? ¿Y saludaste a Mickey Mouse? No, no lo pude ver. Pues para la próxima, para darle un saludo a Mickey. ¿Le quieres mandar un saludo a alguien allá en Aguascalientes? Sí. ¿A quién? A mis amigos, a mis abuelos y a mis tías. Ahí está, a Familiar de Sebas, les manda un saludo y está feliz aquí en Japón. ¿Y qué tiene un mensaje para la gobernadora Tere Jiménez? Tere, en verdad, soy tu fan desde Japón, desde que viniste a Japón. Súper fan porque haces mucho por los hidrocálidos. Mi hijo vive allá, entonces te agradecemos mucho por todo lo que estás haciendo para crecer la comunidad de Japón y México. Un abrazo fuerte desde Tokio, aquí en Odaiba. Gracias. Un saludo a Aguascalientes. Ay, hola. Hola, saludos a todos. Hasta acá. Se la saben y dice así. Y si te la sabes, cántala contigo. Y se le dice, ¡Utaeba yo! Como una mirada hecha en su nombre. Apersona, vestida con el mar de Cusumé, con el color del sol por todo el cuerpo. Así se lleva México a partir. Como el buen tequila de esta tierra O como un amigo en Chihuahua En aguas calientes de este lado La narte gira en Timoteclar ¡Mirense! Así se siente México, así se siente México Así como los labios por la piel Así se vuelve México, así te sabe México Así se lleva México en la piel Como ver la sierra de Chihuahua Besaría en San Miguel Remontar el cerro de la silla Si se lleva México en la piel Como acompañarse con mariachi Así llorar es la canción En el sur se toca con mar y mar Y en el norte con acordeón ¡Mirense! Así se siente México, así se siente México Así como los labios por la piel Así se vuelve México, así te sabe México Así se lleva México en la piel Como contemplar el mar caribe Como contemplar el mar caribe Es sentir un bello Es sentir un bello amanecer Sentir la fresca brisa de Morelia Acariciando a una mujer Así se siente México, así se siente México Así como los labios por la piel Así se vuelve México, así te sabe México Así se lleva México en la piel Sí señor Muy bien, muchísimas gracias ¿Cómo te llamas amigo? Me llamo Félix Muchas gracias Félix ¿De dónde vienes? Yo vivo de Baja California ¿De Baja California? ¿Qué bien? ¿Y qué vienes a hacer aquí en el Paco? Pues ahorita estoy con mi familia Mi papá, mi mamá Y voy a empezar a estudiar Llevo un año aquí Ya llevas un año aquí ¿Qué te ha parecido estar viviendo aquí en Copo? Muy bien, pues no vivo aquí Vivo en Okinawa Así que todo es muy tropical Muchas playas Hay mucho turista Y está muy cómodo la verdad Te recuerda mucho Por su manera Las playas son muy hermosas ¿Y cuánto tiempo hiciste de Okinawa hasta acá? De Okinawa hasta acá 3 horas En avión obviamente ¡Qué cansado! Pero bueno, qué bueno que viniste aquí Y estás muy feliz de ver a muchos mexicanos yo creo Sí, sí Venimos a un festival que se llama Ultra Y mi amigo vio que los mexicanos iban a hacer una fiesta Y pues dijimos Vamos a ver si necesitamos más raza mexicana Y pues con qué divertir Claro Y más representativo del sombrero, mariachi Mi mamá fue de vacaciones a México Y le dije pues ya que voy para Tokio Voy al Ultra Voy a representar con el sombrero Como me lo trajo Eso, eso es todo Y ya estando aquí ¿Qué vas a estudiar? Voy a... No sé cómo se dice en español Exactamente, Computer Science Ah, ok, sí, Ciencias en la computación Sí Y voy a estudiar eso unos cuantos años Voy a intentar aprender japonés Porque yo un año aquí y terminé la prepa Así que... Pues voy a estudiar japonés A ver si me meto en una escuela aquí Ok, ya tengo que hacer un trabajo aquí Porque me gusta mucho la escuela Perfecto Y algún consejo que le quieras dar a los mexicanos Que vayan a venir aquí a Japón como turistas ¿Qué les dirías? Que vayan a Okinawa Siento que Okinawa les va a parecer un lugar muy cómodo Y aquí es como muy concentrado Y está muy bonito la verdad Pero Okinawa se siente como en casa La verdad Perfectísimo Muchísimas gracias Y ya un último Si quieres mandar saludos a todos allá en México Pues a mi mamá Mi mamá Rita La quiero mucho Y la amo Perfecto Muchas gracias Seguimos en Conexión 92.7 FM Muy bien Vamos a dar una vuelta rapidísima Aquí por todo lo que están los stands Para el grito de independencia de México Y aquí en Tokio Obviamente Y aquí estamos por ejemplo En un stand que dice Mekishiko Nippon Amigo Kai O sea el grupo de amigos entre México y Japón Y como pueden ver ya tienen su altar Tienen aquí un altar de muertos Está Diego Rivera Frida Kahlo Y ya también se acerca la noche de muertos Y pues la Katrina ¿no? La Katrina representante de Aguascalientes ¿Cómo no? Y por ejemplo también aquí tenemos Aquí al fondo unos tacos Este Pero son peruanos Tacos peruanos Y aquí también tenemos un stand Que pues Carnitas Se llama Meat Express Y la fila Amigas y amigos Está larguísima Larguísima la fila para Meat Express Porque son Pues carnitas Carnitas deliciosas Ahora sí Con el sabor El sabor de México Todos los amigos que me están escuchando por radio Pásense aquí a Facebook Live Porque la verdad Estoy pasando ahorita unas imágenes Que yo creo Se les va a derretir la boca Miren Esta carnita Está súper deliciosa Aquí con nuestros amigos de Meat Express Un saludo a Aguascalientes ¡Hola! ¡Y somos calientes! ¡Eso! ¡Bienvenidos a los calientes! Muy bien Ya escucharon amigas y amigos de Conexión Están haciendo una excelente labor aquí nuestros amigos de Meat Express Muchas gracias ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias Y también aquí tenemos nachos Etcétera Etcétera ¡Ay! ¡Ese! Impresionante Está curioso El nombre de este stand Que se llama Pinche Pollo Así se llama Amigos No lo estoy inventando Se llama Pinche Pollo Está curioso Está interesante Este lugar Este stand Y tiene salchichas Esta es una como discada Hola amigo ¿Cómo estás? Hola, hola, hola ¿De dónde eres? Bien pueda Yo hoy soy mexicano ¿Hoy eres mexicano? Sí señor Hoy somos mexicanos ¿Originalmente de dónde son? De Colombia Originalmente de Colombia ¡Ay! ¡Qué hermoso! Bueno, yo trabajo para la radio y televisión de Aguascalientes Entonces ahorita van a salir el lunes Y de Colombia, qué padre ¿Qué están haciendo aquí en Japón? Bueno, vivimos, trabajamos, gozamos Disfrutamos Y disfrutamos de la cocina y la experiencia ¿Y por qué pinche pollo? Ah, ¿por qué? Porque es un nombre Que si íbamos a ser pinchos Pero se llamarían pinchos pollos Entonces como no se pudo el pincho ¿Qué colocamos pinche pollo? Porque pinche pollo que no se dejó pinchar ¡Qué hermoso! ¡Gracias! Un aplauso, un aplauso ¡Viva Aguascalientes! ¡Eso! ¡Y que vivan todas las madres de Aguascalientes! ¡Que viva! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Ven a sube! ¡Ya vieron amigos! ¡Ya vieron amigos! Lo popular que es Aguascalientes Nada, está impresionante Yo me estoy pasando bomba, eh La verdad está muy, muy, muy padre También tenemos aquí unos tacos que dice Jack Chicken Tacos O sea, unos tacos de pollo Sí, lo popular de aquí de Japón O sea, si dicen tacos Pues sí, es la tortilla y todo Pero normalmente es de pollo O también hay carne de res Hay carne de puerco Pero la mayoría es carne Bueno, sí, carne de pollo Y con mucha verdura Entonces, así es los tacos Así como representan los tacos mexicanos Aquí en Japón Y bueno, también hay, pues Corre por donde quiera Cerveza Corona Tecate Bohemia Aquí como pueden ver Es este Tecate Bohemia 2X Híjole, como mexicanos Yo creo que esto es lo mejor Que nos puede pasar De que también haya Comida Y cerveza mexicana Que mejor no puede haber aquí Como cerveza mexicana Estamos aquí en Odaiba Tokio, Odaiba Uno de los momentos más Épicos que pueda haber aquí Porque es el grito De la independencia de México Miren la cantidad De mexicanos que hay Obviamente también hay De otras nacionalidades Pero hoy es el día Que todos los mexicanos Nos estamos uniendo Para poder Hola amiga, ¿de dónde vienes? Bueno, yo soy de México De México ¿De qué estado de vienes? De Cancún, Quintana Roo Cancún, Quintana Roo Qué hermoso ¿Cuánto tiempo llevas aquí? 36 años 36 años Ya, tú ya eres Mitad mexicana Y mitad japonesa Dicen por ahí Pero no, nunca se deja De ser mexicana Ahora sí, México en la piel ¿Y cómo te has sentido Ya 36 años Aquí en Japón? Muy bien Muy agradecida Con Japón Pues yo he difundido Durante todo este tiempo Tengo 36 años La comida mexicana Soy chef De comida mexicana Tengo esos 35 años Que estoy aquí en Japón ¿Y dónde está su restaurante? Del Gol, Del Gol ¿Dónde está su restaurante? Pues este Realmente tuve cuatro restaurantes Que hoy día Con la pandemia Pues ya están Ya se cerraron Y hoy lo que hago es Soy difusora Pero ya con una marca Personal Que se llama Guayanone Que ya fue presentada En la Embajada de México Y soy importadora De mole Mole poblano A sus órdenes Yo soy Jessica Laborde Muchos mexicanos Me han de conocer Y en los que no Pues mucho gusto Apoyemos al mole Ahora sí El mole y el carré ¿No? Dicen que es la hermandad Es la hermandad Exactamente Entonces Difundamos el mole Porque es muy emblemático ¿No? Ya oyeron Amigas y amigos Si vienen aquí a Japón Y se les extraña el molito Pues aquí pueden venir Con nuestra amiga ¿Dónde está en Tokio El restaurante? Bueno El mole se va a vender En empresas Y la primera empresa Que lo va a vender Es Meet Express Que lo tenemos ahí Se llama Meet Express Y ahí Este Y después Se va a comercializar Para estar en Caldi Y en diferentes Puntos de venta Oh Caldi Gracias Gracias Nosotros como También residentes Se lo agradecemos mucho Por todo esto Que extrañamos La cocina mexicana Entonces Muchísimas gracias Por esta labor Y representar Excelente a México Perdón por estar con El sol está increíble ¿Verdad? Sol Exactamente Pero estamos disfrutando Mucho de México Y el grito estuvo Súper Súper Se eriza la piel Porque tantos años Estar lejos del país Es extraordinario Claro que sí Un último Bueno Como último ¿Quieres mandarle un mensaje A alguien allá en México En Quintana Rock? Claro que sí Pues a toda A toda mi gente A mi familia A mi hijo Por supuesto Que está en Aguascalientes Él es Tatsuki Fuji Le mando un gran saludo Pero a todos los mexicanos ¡Viva México! Desde Tokio Muchísimas gracias Que pase bonito día Y que viva México Gracias ¡Viva México! Gracias Ahí están amigas y amigos Más gente de Aguascalientes Muy bien amigas y amigos Con esto ya tenemos Que terminar este programa La verdad Me hubiera gustado Seguir estando Haciendo más y más Y más entrevistas Para que ustedes Realmente sepan Y vivan O sea puedan vivir aquí Por Radio y Televisión De Aguascalientes Que es vivir aquí en Japón Como un buen mexicano Y pues bueno La verdad Estuvo increíble Esta experiencia De poder vivir El grito de independencia Junto con nuestros Todos nuestros amigos Mexicanos Y también latinoamericanos Y japoneses Los esperamos El próximo lunes Aquí por Conexión 92.7 FM El próximo lunes O igual que siempre A las 7 de la noche Entonces que pasen Muy bonita noche Si van de regreso A su casa manejando Manejen con muchísimo cuidado Y nos estamos viendo Sayonara Noticias Noticias Música Información interesante Y todo lo que necesitas saber Del país del sol naciente Lo encuentras cada miércoles Solo aquí En Conexión 92.7 La estación que te acompaña La estación que te acompaña Noticias Pues vamos a ver No 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 Gracias.